Se llaman Flo y Lucky y son dos perros que detectan material prohibido en las aduanas. Pero no se confundan, no buscan ni droga ni explosivos. Buscan CDs. Julio. Yo la verdad es que no tenía ni idea hasta este momento que los CDs olían a algo. Porque realmente parece increíble que estos perros, concretamente perras, porque son hembras las dos, sean capaces de detectar. Vamos a verlo. Go ahead. Go ahead. Cuando están trabajando son realmente espectaculares porque, como te digo, detectan una sustancia que se llama policarbonato, una sustancia química que aparentemente no huele a nada. Pero que estos perros, esta perra que estáis viendo, es una de las dos que son capaces en todo el mundo de detectar alijos o grandes cantidades o pequeñas de CDs. Lo han hecho, por ejemplo, como os contaba antes, en Malasia. O sea, fueron capaces de detectar y poner a buen recaudo ni más ni menos que dos millones de CDs que eran, en ese caso, piratas. CDs que estaban saliendo de esa zona de Asia, que es donde se producen masivamente los CDs, en ese caso piratas, porque iban ya impregnados con ese policarbonato que es la sustancia. Aquí ya lo hemos encontrado. Hemos visto que el perro, vamos a abrirlo. Si te fijas, efectivamente, aquí los tenemos. Es realmente increíble. Esto es lo que esta perra ahora está esperando, lógicamente, recibir el premio, que es la manera en la que ellas trabajan. Es increíble que sean capaces de detectar algo que aparentemente no huele a nada. Sí, sí, pero es un juego para ellos. Se les enseña desde pequeños a eso, a distinguir los olores y, en este caso, el olor del policarbonato. Bueno, pues aquí tenemos a estos dos perros inmaculada que son realmente increíbles. Van prácticamente recorriendo todo el mundo porque, como te digo, son ejemplares absolutamente únicos. Van recorriendo aeropuertos, haciendo exhibiciones. Están intentando entrenar a otros perros porque lo ideal, lógicamente, sería que hubiese algún perro más, en este caso en España o en Madrid o en grandes aeropuertos, para poder detectar estos enormes alijos. Sí, efectivamente. Van paseando por todo el mundo, han hecho alijos, como has dicho, muy importantes y ahora se están entrenando a otros dos. En este caso no sabemos lo que ocurrirá en otros países. De momento solamente hay estos dos y, bueno, van haciendo demostraciones por diversos lugares de todo el mundo. Bueno, pues has visto, inmaculada, porque en estos coches estaba esta enorme cantidad de CDs que no tiene nada que ver con los dos millones que fueron capaces de detectar, pero, bueno, aquí están y aquí están incautados. Yo no sé lo que puede ser meter un perro de estos en una casa donde haya CDs de los que habitualmente ponemos para ir en música. Claro, lo curioso es que estos perros, además, claro, no, no, pues ahora mismo, por ejemplo, fíjate, estamos ahora en Villanueva-La Cañeda porque el sitio donde van, ellos mañana se van para Barcelona, van a dos mirar una perrera, duermen los dos juntitos y son perros que están entrenados para trabajar cuando tienen que hacerlo. Es decir, que si entran en una casa en la que no les dicen sus, en este caso sus guías, que estamos viendo que, por cierto, son británicos los dos. No te destrozan los CDs. Tienen que trabajar, pues efectivamente, son perros normales. Supongo que cuando están en una casa normal, si no trabajan, no trabajan. No, no, absolutamente, igual que cualquier perro. Igual que cualquier perro, efectivamente, son, la verdad, es que deliciosos. Son labradores, además, si te fijas, es un tipo de labrador de una alzada, no son muy grandes porque son labradores de trabajo. Son perras listísimas, han estado aquí el rato que hemos estado en este directo, quietas, sin un solo ladrido, sin moverse, pendientes completamente de sus guías, caninos, que son, en este caso, estas dos personas que han venido de Inglaterra, que recorren todo el mundo porque han estado en Nueva York, han estado en todo el mundo haciendo esta exhibición y, bueno, pues van haciendo este trabajo prácticamente ahí donde les piden. Julio, primero fue el canon y luego los perros antipirateo. Ya no sé qué va a ser. Exacto, exacto, ya. Hasta luego. Esto es el arma definitiva. Ya. Hasta luego, Julio.